Hola a todas, ¿cómo estáis? Espero que lo estéis pasando súper bien esta semana. Perdonad por mi voz tomada, pero he estado súper enferma. Así que nada, ya me voy recuperando, pero perdonad por la voz. Y bueno, hoy os traigo un vídeo que espero que os guste mogollón, porque la verdad que me hace ilusión. Hace unas semanitas que subí un vídeo sobre mi corte de pelo y tal. Y bueno, he pensado que como ese vídeo os gustó muchísimo, voy a hacer una nueva sección de peinados para pelo corto. Como sé que muchas de vosotras no tenéis el pelo corto, voy a poner en estos vídeos también un maquillaje especial para ese peinado. Así que nada, vamos a empezar con el vídeo y espero que os guste muchísimo. Pues vamos a empezar, chicas. Vamos a coger una cera que dé volumen y que sea mate y la extendemos por todo nuestro cabello, por la parte larguita. Ahora vamos a hacer unas ondas con nuestras tenazas, a poder ser que estas tenazas sean pequeñitas porque es mucho más fácil el movimiento. Y vamos a coger un mechón y vamos a hacer una onda hacia atrás, como lo que estáis viendo. Cogemos otro mechón y onda hacia atrás, siempre en dirección de nuestro pelo. Y así vamos a ir haciendo ondas hacia atrás en toda nuestra parte larga del pelo. Es muy importante que vayáis abriendo los rizitos y echando hacia atrás vuestro pelo para así crear mucho más volumen. Terminamos ya la última onda. Acomodamos bien el pelo hacia atrás para crear volumen y abrir los rizos. Y ahora vamos a coger otra vez un poquito de nuestro mousse o de nuestra cera para colocar todos esos peritos que nos han quedado mal. Y listo, así es como nos ha quedado este peinado con ondita, súper natural y muy bonito y elegante. Ahora vamos con el maquillaje. Para la prebase de ojos estoy utilizando esta base antigrasa de Too Faced para los ojos. Estoy utilizando esta paleta de Maybelline y he escogido este color vainilla para todo el párpado. Ahora cogeré este colorcito topo para la cuenca del ojo. Y este colorcito coral de H&M también para la cuenca del ojo. Para todo el párpado móvil pondré este color chocolate de la paleta de Maybelline y vamos a ir difuminando. Con el lápiz de ojos marrón de H&M vamos a ir haciendo una línea a ras de pestañas, no importa que sea así como mal hecha, porque ahora vamos a ir difuminando esta línea con nuestro pincel poco a poco hasta que esté totalmente difuminada. Vamos a poner un poquito más del color chocolate. Y con este color clarito, color perla, vamos a difuminar toda nuestra sombra. Colocaremos nuestra sombrita chocolate en el parpa inferior debajo de las pestañas. Ahora voy a poner mi antelijeras de Sephora, que me encanta, ya lo sabéis, que me gusta difuminarlo con este pincelito. Y también en el arco de mis cejas. Un poquito de máscara de pestañas de Aureal de Benefit. Para las cejas, pues bueno, no tiene ciencia, también las fijo con el de Benefit. Y para el colorete estoy poniendo este melocotoncito de L'Oreal, un poquito de iluminador de MAC. Ya sabéis que me encanta este iluminador. Mi pintalabios favorito, que es el de Kat Von D, el rojito. Y listo, chicas, así es como nos ha quedado el look. Pues nada, chicas, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que ya sabéis que esto es práctica, práctica, práctica. Espero que lo compartáis con todos vuestros amigos. Que me comentéis aquí abajo si os mola esta nueva sección. Disfrutar de lo pibones que sois, porque sois unos pibones y lo tenéis que decir todos los días en el espejo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!